Llega el momento del informe de la semana, estimada Nathalie. ¿Por dónde va a venir hoy? Sí, cambiamos rotundamente la información de lo que venimos hablando y de lo que vamos a seguir hablando también con el tema de lecciones. Digo, la idea es poder conocer la cultura de los skaters, cómo la viven en La Rioja. Charlamos con dos jóvenes riojanos y bueno, nos cuentan su cultura, cómo pasan sus tardes, también los lugares en los que deciden. E incluso una problemática que es la estigmatización que viven, incluso por parte de la policía. Muy interesante ese punto porque es algo que lleva varias décadas y que también es estos temas que a veces uno pone bajo el alfambre y no charla. Hay una estigmatización muy fuerte sobre la gente que hace skate y me parece que es interesante verlo en el informe. Sí, justamente. Bueno, ellos nos van a contar sus experiencias porque incluso tuvieron algunos problemas. Así que si te parece, vamos a ver la primera parte de este informe especial. Es un deporte que básicamente es muy resumido. Se basa en hacer trucos en un skate o un longboard, que resumidamente son tablas de madera con ruedas y una lija. Vi a un skater con mis propios ojos y me voló la cabeza. Yo no me lo podía creer porque según yo eran cosas que no se hacían acá en Argentina, digamos. Esto es una longboard, ¿no? El skate vendría a ser algo mucho más corto y más liviano y más fino, ¿no? Depende de cómo se adapte a la persona, a la tabla. El skate más que nada es para hacer trucos. La longboard, por ejemplo, está más conocida por su movilidad y para todo ese tipo de cosas. La Sarmiento o hay lugares específicos como los skate parks, donde, o sea, ahí sí se puede andar, pero después hay otros lugares donde los policías y cosas así medio que te corretean y te insultan de varias formas y te dicen que te vayas. O sea, hay lugares buenos para andar, como hay lugares malos. También las calles que se vuelven algo complicado, ¿no? Pero dentro de todo se puede sobrellevar. A veces es complicado encontrar un lugar donde poder practicar el deporte tranquilamente. Los dos skate parks que hay actualmente en La Rioja están ambos cerca del autódromo, por el barrio de Acampi. Yo, por ejemplo, soy de Zona Sur y muchas veces no puedo movilizarme a lo que es el skate park que me queda literalmente en la otra punta de La Rioja. Entonces terminamos acudiendo a plazas, en los barrios o a veces en el centro, como estamos ahora en el Parque Sarmiento. El punto medianamente medio en el que nos podemos encontrar es en el centro. Entonces buscamos un espacio delimitado en el que no molestemos, digamos. Pero aún así pasan cosas como que la policía viene, nos corre, nos amenaza, pasan cosas locas. Una vez me quisieron apuñalar por andar en longboard y la policía decía que era mi culpa por estar andando en longboard. A veces uno piensa, podemos ir al parque de la ciudad o al nuevo parque de la familia, al predio ferial. Hasta de lugares así nos terminan corriendo. Vos sos malo, por así decirlo. Vos sos un ladrón, sos un drogadicto porque estás en una tabla con ruedas. Ya sea una skate, sea un longboard, un penny, lo que sea. La otra vez me pararon en la plaza, me dijeron que iban a sacar la tabla porque estaba obstruyendo el paso peatonal, por así decirlo. Vos estás acá y la policía está arriba tuya. Intentar hacerle entender, digamos, que al fin y al cabo no estás haciendo nada malo. Se puede pasar a peor y directamente te vas del lugar y ya está. Le decís, bueno, está bien, agarrás la tabla y te vas. Sí genera cierto miedo por el hecho de la autoridad que tienen, que a veces la sobreutilizan. Porque si el policía te quiere llevar, te quiere quitar las cosas, te quiere arrequisar cualquier cosa, lo va a hacer porque es la autoridad en ese instante. Siento que también va mucho por el lado de los prejuicios. Nos tienen de drogadictos, de vagos, de ladrones, pedófilos, asesinos de niños, cosas así, ¿no? De que no nos bañamos. A mí, por ejemplo, me han ofrecido droga solamente por tener la tabla. Considero que capaz tendrían que pensar un poco más el hecho de que al fin y al cabo no estamos haciendo nada malo. Cuando vos ves a dos personas jugando, no sé, al fútbol acá en el Parque Sarmiento, no vas a ver que la policía ve ni los reta porque la pelota se les puede escapar y pueden golpear a alguien. O mucho menos que los amenazan con meterlos presos o cosas por el estilo. Siendo el sentido común que se generan estos prejuicios que duran varias décadas, que en algún punto nadie termina explicándose de dónde surgieron, pero se siguen manteniendo en el tiempo y que los chicos lo contaban un poco recién. Y que si ellos te cuentan, su experiencia no tiene nada que ver con esos prejuicios que le ponen. Ellos cuentan del compañerismo, de ir enseñándose entre ellos, porque no tienen claramente un docente o un profesor, sino que van aprendiendo entre ellos, compartiendo, pasando sus tardes. Incluso, bueno, al último quizás hacen como un llamado a los padres también de los jóvenes que quieren iniciarse en este camino, decirles, es un deporte. Es un deporte que incluso incursionó ahora en los Juegos Olímpicos. Así que, ¿qué más? Justamente la segunda parte del informe tiene que ver con eso, con el skate como deporte, ¿no? Sí, vamos a ver un poco lo que nos cuentan los chicos de sus tardes, no solo para recrearse, sino también para hacer un deporte distinto en La Rioja. Mi comunidad, entre comillas, es algo de tres personas, yo y dos más. Fuimos aprendiendo básicamente el uno del otro, o sea, cada uno iba aprendiendo cosas y los otros le iban enseñando cosas así. Y básicamente para aprender o iniciar en esto, primero y principal, una tabla y ya está. O de última, que alguien te preste y listo. Ni siquiera tiene que ser una tabla excesivamente buena, tiene que ser algo, un pedazo de madera con lija y ruedas y ya está. Claro, si tenés amigos, decíles, mirá, probemos, hagamos esto. Si no, si no quieren, no les interesa, podés ir a un skatepark, podés ir a una plaza, porque en algún lado siempre vas a encontrar gente que está ahí adentro y te puede dar una mano. O en tu mismo patio podés practicar los trucos, salir a andar un rato en las calles de tu casa para ir agarrando la mano a la tabla, ¿no? Puedo ir a las plazas o a los skateparks y ahí dentro de todo se juntan las personas a andar y ahí puede aprender y medio que conocer personas como para ir aprendiendo o localizando lugares. Creo que es de las cosas más importantes al final de este deporte, porque si bien es individual, vos podés andar solo si querés. Yo cuando estoy en mi casa, cuando empiezo la cuarentena, andaba solo, re solitario. Pero después te das cuenta que es como que extrañas esa juntada de dedicarte a hacer el deporte, ¿no? Porque es como una ida y vuelta constantemente de vos te sabes este truco, explícame lo, yo te explico este, o que hablaste. Y capaz son cosas que uno no piensa mucho o no se da cuenta en el momento, pero es como un círculo de motivación constante si andás con amigos. Y aparte de que obviamente es súper divertido, te estás riendo todo el tiempo. Siempre la pasas mejor cuando andás con amigos. Es como una juntada con amigos a la que le sumas un deporte. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando era chiquita, mi profesor me decían pero te vas a golpear, te podés lastimar, te vas a juntar con gente mala. Los prejuicios están de más. No es lo principal, los prejuicios están de más. Esto más poquito también para los padres. Si tu hijo lo quiere practicar, lo va a hacer de alguna forma u otra. Es una idea que va a ser muy difícil que sacársela de la cabeza. Solamente tener ganas de hacerlo y ya está. O sea, lo único que va a hacer que vos sigas andando van a ser tus ganas y ya está. Conseguirte un grupo de amigos, aunque no es tan necesario, pero eso te llega a motivar a andar. Siempre hay que meterle ganas, no hay que tener miedo. Y disfrutarlo, más que nada. Si no tenés ganas, déjalo ahí. Capaz hoy no, mañana sí. Como vos quieras, ¿no? Nunca vas a tener a nadie presionándote para hacerlo. Capaz hoy fue un programa muy político, en contacto estrecho, con mucho análisis de lo que ha dejado todo el tema electoral. Pero la verdad que esto nos da un poco también de aire para pensar otros temas en la agenda, ¿no? Sí, un papel de eso para pensar lo social, pensar también desde los jóvenes. Porque este trabajo lo hacemos junto a Nico Gurus, a quien le agradezco también. Y a toda la producción de Unlar TV, en donde también queremos poner nuestra mirada como jóvenes y lo que nos pasa y lo que nos pasa a todos los riojanos también.